Yo tengo barrio. Yo no tengo barrio. ¡Cadema no! ¡Lanubio! ¡Lanubio! ¡Lanubio, sí! ¡Lanubio, Flá de Baroña! Todos los cuadros chicos los quiero a Morino. Todos los cuadros chicos. Ahora, ahora... ...se comió la pastilla con Nacional. ¿Sabés lo que? Campeones, campeón, los guiles son hinchas. ¿Y hoy en el final? Porque cuando... No soy... Socio de Nacional. Socio de Nacional. Porque salió un campeón de Nubio. Y después... 82... 82 pelearon con Morena y todo. Y por eso son hinchas de eso. Pero no son hinchas del cuadro que nacieron. Del barrio. Hinchas de Nubio. Ahí está. Lo que pasa es que a Rusia no te vieron adentro de la cancha. La cancha de cerro no te vieron. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. La cancha. ¡Hey! 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 Solo es en el cerro, es hincha cerro. Por eso. Vos nací de las piedras. ¿Sabés qué es ese hinchas? Me cuento las piedras. ¡Qué bueno! Vos no asistís. Vos no asistís. No. Vos no asistís. Vos sos hincha nacional. ¿Sabés por qué sos hincha nacional? Porque ahí... En el tiempo que vos naciste... Ahí tiene la zona rusa. En el tiempo que vos naciste... ¿Cómo vos sos hincha nacional? Si tenés la zona rusa. En el tiempo que vos naciste... En el tiempo que vos naciste, salió campeón nacional. En el hospital militar. Sí. ¡No las meten! Sí. ¡No las meten! Para vos, el barrio. Para vos, el barrio. No se meten la victoria. ¡Y el cerrito! ¡El cerrito! ¡El cerrito! El cerrito! ¡El cerrito! ¡Gil! ¡Sos son Gil! ¿Sabés por qué sos hinchas internacionales? ¡Sos amarillo! Porque jugaban victorino y ganaron... ...y fueron campeones del mundo. ¡Sos sos hinchas internacional de Gil! Entonces, como eran campeones... después vino Molena y Peñalol pero no tienen barrio no tienen orgullo son unos gilers yo le estoy